Llevamos en el mercado aproximadamente más de 15 años. Nacimos en Colombia, para hablarles un poco de la compañía, de IDS Group Services. Desde Panamá logramos entablar una amistad importante con Lorena y luego de allí, como bien lo decía, que se hiciera parte de esta oportunidad con nosotros. Traemos un espectáculo que ya técnicamente va a poder conversar un poco, Nájer, Guerra, acerca de cuál es lo que dificulta un poco el escenario, pero que sin realmente ir más allá, y más allá de lo técnico, por supuesto, va a generar una visión muy interesante para todos en Paysandú de lo que es el avance tecnológico. Tenemos siete años realmente en el tema de drones. Nos certificamos en España como pilotos, operadores. Bueno, en España le dicen piloto, en nuestra región le dicen operadores de RPA, sistemas de aeronave tripulado a distancia. Dicha tecnología ha venido creciendo en lo largo de los años, ya que los drones se utilizan para agricultura de precisión, inspección industrial, seguridad, y hace alrededor de cuatro años entraron con el tema de espectáculos de drones, comenzando con una empresa americana, comenzó con este desarrollo y fueron creciendo a nivel de Europa y Asia, y hoy representamos a una de las, digamos, la primera empresa proveedora de esa magnitud es tener 5.000 drones. En conversaciones con dicha empresa fabricante, logramos una alianza estratégica para la región latinoamericana, y por ende hoy, pues, contamos con 500 drones para toda la región. No se ha visto un evento de esta magnitud, no se ha dado, donde hemos estado en Perú y en Panamá, fueron 150 drones. Bueno, tomamos la iniciativa, luego de ver esa, toda la parte de arquitectura y el diseño del software, vimos que era seguro, que era, tenía, cumplía toda la normativa establecida por la aeronáutica civil de nuestra región. Son dos pilotos y dos operadores, en total son cuatro, la parte técnica. El equipo técnico está conformado por cuatro áreas técnicas. Todo está manejado por un software de inteligencia artificial, el cual controla todo lo que es el enjambre. Es un drone de 350 kilogramos, realmente es un drone de gama liviano, de gama media, ok, y por ende, bueno, no es este drone industrial que estamos acostumbrados a ver, ok, que no, que se utiliza para otro tipo de operaciones. Esto realmente es para, la carga útil que contiene es una luz LED que es la que se genera a la hora de hacer el vuelo.